¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludar a Patricio Aguilar, es el único, así lo recalcamos, es el único reportero, periodista poblano, que se encuentra precisamente en Tokio, está cubriendo los Juegos Olímpicos, Pato, un gustazo de verdad saludarte, y como te decía yo antes de entrar al aire, esa sonrisa no te la no la puedes ocultar con nada, ¿Cómo estás, Pato? Angie, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, lo mismo que a todos tus, pues a tu teleauditorio, ¿No? Hay que combinar ahí entre el radio escucha y el teleauditorio, porque esta situación de lo digital cada día crece más y abarca más más espacios, pues contento, muy contento, aquí en un día más de cobertura de los Juegos Olímpicos, y precisamente en en Tokio, ¿No? Donde después de un año de haberse pospuesto, están pudiendo realizarse. Sí, Pato, y yo quisiera iniciar esta charla contigo haciéndote una pregunta que yo creo que es obligatoria. Tú has cubierto, pues, muchísimos eventos internacionales, pero todos han sido con público, eso le pone un ambiente muy especial, ¿No? Ahora precisamente por la pandemia, las cosas han cambiado, ¿Qué has percibido? ¿Cómo se siente el ambiente? Cuando, pues, de no tienes a nadie que que esté ahí presente, la cobertura siempre es interesante como medio de comunicación, pero platícame, por favor, tu experiencia ahora que no hay público presente. Pues, hay silencio en los escenarios, la comunicación no existe, el contagio no existe, hacia la tribuna, y los atletas están, eh, entre ellos, ¿No? Entre ellos, realmente desarrollando su aspecto emocional, la ceremonia inaugural, que fue muy trabajada, muy preparada, muy estructurada, pues, fue fría, a, hacia, hacia la grada, porque no había precisamente el elemento número uno para una ceremonia inaugural, que es el público, porque para ellos se hace. Se ha convertido realmente en un evento cien por ciento de televisión, cien por ciento de medios de información, los digitales, los escritos, por supuesto, aunque algunas partes del mundo, como es México, pues, vamos en el escrito, prácticamente un día después, ¿No? De lo que se presenta la actividad, por eso, la televisión se ha vuelto fundamental. Todos los escenarios sin público, Angie, y sí es, eh, una sensación de soledad, una sensación de, de falta de, de energía, ¿No? Y de contacto con, con los aficionados a, a este deporte. Sí, tú lo has dicho, siempre, el ambiente que pone el público, los aplausos, los gritos, el entusiasmo, la euforia, eh, se transmite inevitablemente a todos los deportistas, y desgraciadamente esta pandemia nos ha limitado en este sentido. Pero bueno, también quisiera yo preguntarte, eh, para un reportero, se dice que el cubrir unos Juegos Olímpicos sería como su examen final. ¿Será cierto? Tú sí me lo puedes contestar. Pues es una, es un tipo de graduación, ¿No? Por llamarle de alguna manera, porque es el máximo escenario del deporte en el mundo, los Juegos Olímpicos. Eh, eh, el ciclo olímpico se con, se compone de varias etapas, y el, y el incluyendo campeonatos del mundo en, dentro de ese proceso, pero convergen en los Juegos Olímpicos y es donde en teoría se da cita lo más selecto del mundo del deporte. Ausencias, por un lado, ausencias por el otro, dependiendo alguien que quizá no quiera asistir, porque no lo tiene contemplado, pero generalmente en los Juegos Olímpicos está lo más destacado del mundo deportivo. Y entonces, trasladándolo hacia el espacio del medio de información, pues sí, tú estás en el mismo sitio donde está lo más selecto del mundo deportivo y estás reportando en una misma sede lo más importante del tenis, del atletismo, del, del softball, de la natación, de la gimnasia, del tiro con arco, del box. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que es el escenario en el cual tú, como periodista, puedes decir que, que estás en una, en un tipo de, de examen final, ¿no? Claro. Oye, y tú tocaste ahorita un tema. Todo se está desarrollando en una misma sede, son diferentes sedes, ¿cómo te trasladas, cómo es el movimiento, eh, para estar cubriendo precisamente, eh, a todos los mexicanos? Porque eso es algo que ha llamado mucho la atención, que estás presente en la cobertura de todos los mexicanos. Pues tratamos de lograrlo, fíjate que, que a eso nos acostumbramos en, en juegos centroamericanos y panamericanos, eh, a tratar de estar presentes en la mayor cantidad de deportes en los que se pueda estar. A veces es más fácil, a veces es más complicado por las distancias, eh, y sobre todo tienes que ir haciendo una, una lista, eh, muy detallada sobre los eventos que te pueden dar medalla, sobre los eventos que te pueden dar, eh, una buena posición, un cuarto lugar, un quinto lugar, o una medalla, ¿no? Y sobre eso es cargarte, entonces hacer tu esquema diario de trabajo, y entonces planearla, eh, de acuerdo a los traslados. Estos juegos en sí han sido complicados por dos razones, de entrada, el tema de la pandemia, y Tokio ha querido tener prácticamente a todos como controlados, en una aparente burbuja, que no lo es, y es una especie de manejo, eh, controlado, ¿no? De, de tus movimientos. Normalmente, eh, en este tipo de eventos tienes un transporte que te proporciona el comité organizador, pero también tienes acceso al transporte público, y tú dependiendo de, de los coberturas que necesites hacer, ya sabes, si te trasladas en el transporte del comité organizador, o te vas en un taxi, o te vas en el metro. Aquí no podemos usar transporte público. Está limitado solamente para los locales, para los japoneses, para quien, para quien, eh, tiene ya residencia aquí, o para quien hizo una cuarentena de catorce días, que llegó antes, catorce días de los juegos, entonces estuvieron catorce días encerrados en su hotel, y terminando esos días, pueden usar el transporte público, y tienen una libertad mayor de movimiento. Pero, por ejemplo, mi caso, que no fue ese, yo hice solamente un día de, de, de cuarentena, y exámenes COVID prácticamente todos los días, hasta el día cinco, y tres exámenes COVID antes de viajar de México. Entonces, llevo casi ocho exámenes de coronavirus en un lapso de diez días, ¿no? Doce días. Pero ese es el, 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 el precio, ¿no? Por no hacer la, la, la cuarentena de catorce días previos. Entonces, sí se vuelve un poco complicado el traslado por las distancias, porque tienes que esperar el autobús que pasa por ti a tu hotel, te lleva al centro de distribución de transporte, donde están los diferentes camiones que van a las sedes, y de ahí tienes que tomar a la sede que vas. Una vez que terminas tu labor en esa sede, es decir, ya terminó el partido, no te puedes ir de esa sede al box, por ejemplo, tienes que regresar al centro de transporte y tomar otro que te lleve al box. Si terminas el box y quieres ir a clavados, no te puedes ir, como en condiciones normales lo podrías hacer, de box a clavados, sino tienes que volver al centro de transporte y entonces tomar el que va a los clavados, y eso te quita tiempo. Entonces, de poder cubrir cinco eventos al día a lo mejor, pues sí se reduce a tres. Tenemos una opción de utilizar un taxi, que es taxi del comité olímpico, también del comité organizador asignado para poderlo utilizar solamente en ese taxi, también te puedes trasladar, y ese sí puede ser de escenario en escenario, pero no hay tantos. Entonces, sí tienes que ir, pues, planeando bien tu tiempo para poder llegar a veces al final de la competencia, ¿no? Y tomar lo que alcances. Yo creo que estas son decisiones, más que nada, para controlar por lo de la pandemia, ¿no? Que está tan delicado, y en este mismo sentido quisiera ahondar en los atletas. ¿Cómo se percibe el ambiente? ¿Hay alguna incertidumbre por algún contagio? ¿Cómo lo están viendo o están relajados también para sus competencias, ¿no? Porque siempre es el temor de que se puedan contagiar, y bueno, en algún momento tendrían que interrumpir su actividad, y eso también es un riesgo alto, ¿no? Los atletas están muy controlados. Los atletas están en la villa y no pueden salir de la villa solamente para ir a su competencia y regresar de la competencia a la villa. No pueden salir a la ciudad, no pueden ir a turistear, como muchas veces se hace, terminan su competencia y pueden salir a conocer. Ahora no lo pueden hacer. Están completamente concentrados en la villa y también sometidos prácticamente a exámenes de detección de coronavirus todos los días, diario. Entonces, con los atletas, sí lo hay. Si puedes entrevistarles, si puedes ir a la villa, pero tiene que ser bajo supervisión y con una distancia considerable para que no puedas tú tener la posibilidad de, o contagiarte, o contagiarlos, ¿no? Y el atleta tiene toda la libertad de decir, no quiero, no puedo, o no me dejan. Entonces, pues, tienes que irte acostumbrando a ese tipo de esquema de trabajo, por lo menos en estos Juegos Olímpicos. Sin duda, una cobertura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados por la misma situación, ¿no? Pero, bueno, tomando en cuenta también que en Japón tienen otra cultura, este, ¿ha habido algo que a ti te llame la atención que también haya marcado una atracción en ti? Que no hablan inglés. No, no, sí hablan, pero no, no, no todos. Entonces, de repente, sí hay un poco de complicación para, para la comunicación, ¿no? Con, con el comité o con los voluntarios o la gente que trabaja en, en la operación de los Juegos, el del transporte, el de los hoteles, el de la comida, el de las indicaciones, el que te va diciendo por dónde, cuando llegas a un escenario y preguntas, oye, ¿por dónde está? Te contestan, pero te contestan en japonés. Entonces, es complicado para ellos y para nosotros. Sí hay quien habla inglés, sí hay quien habla italiano, quien habla francés, quien habla alemán, para los diferentes reporteros o integrantes de la familia olímpica que no son japoneses, pero son los menos, ¿eh? Es, les cuesta trabajo y, por supuesto, que de este lado también, pues, cuesta trabajo el, 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 el japonés, pero son muy amables, tratan de resolverlo, tratan de ayudarte, tratan de darse a entender, pero, vaya, si es, si digo, pues, es parte de lo que hay que resolver y conforme van pasando los días, te vas acomodando, vas aprendiendo algunas palabras, no me sé muchas, no me preguntes, pero, conforme van pasando los días, este, vas entendiendo la logística y ellos también, ¿no? Te empiezan a identificar, ya saben que eres el mexicano, ya saben que, que, que de repente bromeas, ya saben cómo, cómo, cómo tratar un poco. Ahora, otra cosa que también lo hace complicado el cubrebocas, no te lo puedes quitar para nada, lo debes traer absolutamente todo el tiempo, a menos que estés tú solo. Sí, sí, se te complica un poquito ese, ese punto, pero, pues, de ahí en fuera, el deporte es el lenguaje universal. Sí, por supuesto. Oye, pasando un poquito a las competencias, el grado de competitividad, ¿cómo lo ves de los mexicanos en comparación a los demás atletas? Mira, yo creo que todos los atletas del mundo, sin excepción, vienen con un nivel de competencia no al cien por ciento, no al tope, porque no pudieron estar preparándose de manera adecuada para llegar a esta competencia en ningún lado del mundo. Nadie. Entonces, pues, sí, te topas con, con marcas diferentes, aunque en natación, por ejemplo, ha habido récords mundiales, récords olímpicos, son los menos. Difícilmente van a haber grandes marcas en estos Juegos Olímpicos, pero sí ha habido momentos muy destacados, ¿no? Y en concreto, tu pregunta, el equipo mexicano, me parece que está siendo lo mejor que, lo mejor que puede, lo mejor que tiene, las condiciones, insisto, son muy complicadas, no se han preparado bien, ha habido polémica, tú lo sabes, en algunas asignaciones y designaciones para la representación mexicana, algunos han quedado a deber, como fue el caso hoy del taekwondo, algunos han dado muy gratas sorpresas, como fue el caso del softball, un cuarto lugar que obtuvo hoy, es de mucho mérito, por, insisto, las condiciones que se están dando, pero las condiciones de competencia sí son, son diferentes, por falta de preparación en prácticamente todos, ¿no? Y, bueno, antes, con los festejos, cuando ganaba, pues, un mexicano, ya sabes, el himno, todo el protocolo de que se va dando en este tipo de eventos, que, ¿cómo se festeja ahorita? Sigue siendo igual con las dos medallas que hemos obtenido hasta el momento, tanto la de tiro con arco, como la de clavados de plataforma, este, que también ya se dio en el, en el, en la rama femenil. En los, en los clavados, ¿no? Ajá, en los clavados, así es. Pues, mira, realmente, público mexicano, los compañeros, estaba Ana Guevara, había gente de la CONADE, gente del Comité Olímpico, y la prensa mexicana, ¿no? Que obviamente, pues, sí, te da, te da alegría, ¿no? Que, que a un mexicano le vaya bien. Y dependiendo de la cantidad, de, de, de compañeros que hay, es el nivel de festejo. Por ejemplo, ayer, en los clavados, que estuvo Tom Daly, que ganó su primera medalla de oro, después de dos Juegos Olímpicos, donde ganó bronce, había muchos compañeros de él, de su selección, y, y, pues, se celebró bastante fuerte, ¿no? Pero, no todos los atletas están pudiendo ir a los escenarios a ver a sus compañeros. Te reitero que no, no pueden salir mucho de la villa, ¿no? Entonces, es un festejo entre los que compiten. El abrazo entre el abuelo, Ale Valencia y su entrenador, y hoy el abrazo entre el entrenador, Ale y Gaby Agúndez, ¿no? De allá en fuera, no, no, no celebran más allá. Pato, pues, de verdad, este, muchísimas gracias por compartirnos todas sus experiencias, de verdad, un abrazo impresionante, síguelo disfrutando al máximo, porque aparte, sé que es tu pasión, sé cómo lo disfrutas, y se te irradia felicidad, Pato, la verdad, que bueno, me da mucho gusto, felicidades, y quisiera que cerraras con algún comentario en base a la experiencia y lo que has vivido. Para ti, ¿qué representan esta cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte? De manera personal, representan un, pues, una parte más de la carrera. Son muy importantes porque, como atleta, ¿no? Tratando de calificar a los Juegos desde hace dos ciclos, y finalmente se logra. De repente uno, Angie, equivoca el camino que debe uno seguir para lograr los objetivos, y cuando tomas el camino correcto, logras el objetivo, que es lo que sucedió ahora con Tokio. Entonces, finalmente, aquí estamos, y yo estoy muy contento, tengo un muy buen compañero, se llama Nacim Molina, que me acompaña aquí en la habitación, ahí anda el muchacho, mira, te lo voy a presentar. Claro, claro, adelante, ¿cómo estás, Nacim? Hola, mucho gusto, mucho gusto, bienvenido. Él es compañero de cobertura ya de varias, de varias etapas de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y coincidimos en Tokio. Entonces, lo estamos haciendo los dos, con otros compañeros de los medios de información mexicanos, que, pues, te ayudas o te ayudas, ¿no? Porque es la manera de salir adelante. Y cada quien está viviendo su historia, cada quien trae sus objetivos, cada quien trae sus metas, y sueños por cumplir. En, en, bueno, y aquí no para, ¿no? Viene otro ciclo olímpico muy importante con el Salvador Centroamericanos, Panamericanos en Santiago de Chile, y, y los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Y tú los ves acá competir, los ves entregarse, y a quien le sale, a quien no le sale. Pero eso es parte de la competencia, como no le sale también muchas veces a otros atletas de otros países, ¿no? Entonces, me parece que, que la entrega de la delegación mexicana está al cien, y veremos cuántas medallas caen más. Clavados tiene por delante todavía representación, puede por ahí caer otra, en tiro con arco puede caer otra, en el atletismo hay alguna posibilidad, se nos fue de manera terrible el taekwondo, ahí me parece que el deporte sí queda de ver, por todo el apoyo y promoción que recibe el taekwondo en México, es la primera ocasión desde mil novecientos ochenta y ocho que hay taekwondo en los Juegos Olímpicos, quedan todavía prácticamente semana y media por delante de competencia, y ojalá le vaya bien al fútbol, ojalá le vaya muy bien al béisbol, los dos poblanos que están, una terminó hoy, Sophie Reynoso que hizo una actuación histórica, clasificándose por primera vez a unos Juegos Olímpicos en un deporte que en México, y concretamente en Puebla, es imposible de practicar como es el kayak, entonces ella emigró de Puebla a Tlapacoya en Veracruz, y de ahí a Estados Unidos y Francia, donde ha entrenado, y hoy estuvo en la semifinal, terminó veintiuna, en unos Juegos Olímpicos, me parece que es un reconocimiento muy importante. Y César Vargas, que va a arrancar actividad dentro de unos días en el equipo de béisbol, y ojalá le vaya bastante bien, ¿no? Y al resto de los mexicanos, pues toda la buena vibra. Pues como tú dices, Pato, ojalá que hagan muchas medallas, esperemos que así sea para México, porque desde acá estaremos festejando, y por supuesto, este Pato, pues, agradecerte por esta entrevista, y ojalá tuviéramos oportunidad de hacer alguna otra para ver cómo van avanzando y cómo concluyen estos Juegos Olímpicos, pero de antemano te lo agradezco, Pato, que sigan los éxitos, un abrazo muy personal para ti, y que tengas todo el éxito del mundo, y que le vaya muy bien a México. Saludos también a Nassif Molina, que está ahí contigo, cuídense, y les agradezco. Aquí anda. Muchas gracias, oye, perdón, ¿sabes cuál es una de las satisfacciones que he podido tener en estos Juegos Olímpicos? Espero poder volverla a tener ya cuando gane la medalla de oro, ver jugar y poder platicar en zona mixta con Novak Yoković. Sí, por supuesto, sí, claro que sí, no podía, no podía. Es uno de los, de los placeres de, de, de esta cosa. Claro que sí, Pato, te lo agradezco mucho, de verdad, mil gracias, cuídate, y estamos en comunicación. Que estés muy bien, Pato, saludos. Gracias, un abrazo, aquí andamos. Buenas noches, hasta Japón, digo, allá en Tokio, chao. Buen día, desde Japón, adiós. Gracias, 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 adiós. Gracias.